El colegio de abogados, en pro de la excelencia del estado de Jalisco, les invita a cursar el taller Seguridad Social y Actualización en Materia Laboral, taller impartido por el jurista en materia laboral, Maestro Eutiquio Dueñas Peña, próximo miércoles 6 de marzo 2019, en el Centro de la Amistad Internacional, Auditorio Planta Alta, General Eulogio Parra 2539, Colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Horarios 4.45 de la tarde a 8 de la noche, aportación socios activos 200 pesos, incluye constancia de acreditación, videograbación y servicio de cafetería. Para más información, llámanos a los teléfonos 12 84 08 94 37 00 79 58 38 23 40 15 Y al WhatsApp 33 20 80 54 47, aparta tu acceso y no te quedes fuera.